Llegando aquí a la clínica Ceci, que se llama el doctor Pablo, doctor bariátrica, me va a colocar hoy mi balón. Mira Candy, vas repasando. Estas cápsulas están diseñadas para que, aunque tú la veas grande, cuando tú la entres en la boca, te la tragas, no vas a sentir nada, no va a molestar nada. Te olvidas del cablecito, ok? Ok, te la pones y te la tragas. Tú vas a tener agua suficiente, inclusive vamos a tener otros elementos para ayudarte en caso de que haya dificultad. Como la cápsula vegetal, que se disuelve, no se trata de tener en la boca y titubear si me la trago, si espero, si nada. Te la pones y te la tragas, si pongo. Después, el agua no te va a bajar la pastilla, eres tú que haces el gesto de tragar y vas a tener agua primero sin gas, para que bajes y una vez viste dentro, comenzamos con el agua con gas. La clave y el secreto, no titubear, de la boca y le das para allá. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Bien. Sí. Después que me hago ya el proceso, que el balón está adentro, cuando introducen esto, entonces se infla esta parte. Se infla esta parte. Una vez confirmemos que está adentro, ok, comenzamos a llenarlo hasta que está de este tamaño, que son 550 o 600. Bien. Ok. Medio litro. Ok. Bien. Pues vamos arriba. Lista. Bien. Ok. Líquido. Totalmente líquido. Totalmente líquido. Hasta darle un periodo de adaptación a tu estómago. Agua, hidratantes. Sí. Acá va a estar. Puede ser líquidos de reposición, como electrolitos, ok. Consumes líquidos claros de inicio. Puede ser sopas de pescado, de pollo, lo que no puede ser de fideo, ¿no? Pero con toda la preparación apropiada, de buen sabor, no es que tiene que ser un agua media, algo que sepa mal. Si no, al final, sí. Ok. O una buena sopa, pero tienen que colarlo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Luego entonces, pasamos a la segunda semana, donde ya introducimos otro tipo de líquidos, ya más espeso y todo eso, y procedemos después con purecitos, cremas, que en su momento te los tenemos. Ok. Bien. Bueno, pues vamos. Ok. Si yo traba, ahora me voy a saber si yo trago, espérate, ven. Ay, señor, yo no sé por qué lo invento tanto. Muy espectacular, vamos. Ven, mi amor, a ver. Tenemos flacos y pico. ¿Está lista? Sí. Lo entro y... Tú lo entras atrás, ok, y te lo tragan, hermano. ¿Ya tú estás haciendo? Ya tú estás haciendo. Praticando, hazme el favor. No, ya. Y si me da deseo de vomitar. No lo vomite, pues se devuelve el balón. Y acuérdate que tiene esta cápsula, el recubrimiento se desgasta. Y no lo, no lo, o, o, desde que entre abajo se va disolviendo. Y cuando llega el estómago se disolviendo. ¿Y para qué entonces ya dos desagües? Para que tú te lo haces más fácil. Si tú quieres, darte un trago y tolante, te pones la píldora en la base de la lengua y tragas. Bien, listo. Y te toma tu agüita normal, ¿cómo estás tomando? No suba cuello, no te pares, no hay ninguna lo que es. No. Está bien, ok. ¿Me tomo un chile? Si tú quieres. ¿Como que una pastilla? Como que una pastilla. De hecho, es una pastilla, es normal. Tienes que tragar, no es que te la pongas allá atrás. No, no la tragas. No, no es que te la pongas allá atrás en el gatillo. Si no la lengua, tú le das a tragar. Vamos, traga. Dale atrás, dale atrás. Dale atrás. Traga atrás. Traga atrás. Vamos sin miedo y sin destruirnos. No hay chupada para ti, ya traga atrás. Tranquilita. Te da tanto trabajo. Te pongo que ya va, eh. Párate. Ya, a ver. A ver. Dale atrás, bebe de agua, tú. Eso. Ya se fue. Eso es todo. Ya. Ponte a beber de agua. Mira que chulo como mani. Ya, eso es todo. Bebe de agua, normal. Ay, verdad. Yo es que era madre, era más que otra esposa. No, y tú no estás viendo el hilo que va bajando solo. El hilo va entrando solo. Ok, date, date un poco de agua y ahora vamos a cambiar de agua. Listo. Ahora va con agua con casa para que se haga el espacio. Si tú, si tú, si tú titubeas, te da náusea. El tema del truco de la traga, se ve ya. Eso. Dale, chup, chup, chup. Eso. Sí. Eso. Perfecto. Mira que eso. Ya eso bajó ahí. Aquí. Chupa esto con un rayoncito. Atenso un poquito más. Eso es todo de la molestia. ¿Fue muy claro? No, no sentí nada. Ok. Vamos a poner esto acá. Y vamos a hacer la primera placa. A ver cómo. Quiero que entre un chismar esto. Dale atrás. No sentí nada y ahora sí. Es un poquito de agua. Parece que no me mueve. Olvídate del cablecito, ¿eh? No, de por sí. A mí, soy así. Ya, tú lo dijiste. Que te daba náusea todo. Pero ya eso es todo. Ahora vamos a hacer la placa. Vamos a hacerle un momento nosotros. Y vamos a hacer la placa. Donde aquí baja el cablecito. Y este es el estómago. Y donde se encuentra el balón dentro del estómago. Fíjense donde termina el cable. Y aquí va el balón. ¿Lo ven? Se distingue bien. Pues está dentro y vamos a proceder con el llenado. Vamos por aquí. ¿Está sentiendo? Vas a sentir el agua bajando. No. El agua bajándote por el cable de inicio. Y luego vas a sentir como pesada. Como que te está llenando mucho. ¿Ok? ¿Se me voy? ¿Cómo cuando? Sí, como que te está lleno. ¿Ok? ¿Ya que me voy? Ya. Ahí comenzó el llenado. Abre. Mira aquí como se ve bajando algo. Y comenzamos con el llenado. Eso es todo. Y nosotros vamos metiendo presión. Vamos bombeando. Para que baje esta solución. Ya, olvídate de eso. A ver. Vamos a ver. Mira. Ahora lo muy importante es recordarte, Candy. Que un balón gástrico ocupa espacio dentro de tu estómago. Y eso te va a servir de recordatorio para el límite de la cantidad de comida. Ahora tú puedes elegir qué le vas a poner en ese espacio pequeño que te queda. Si tú comes disparates, no va a ser nada nutriente y va a engordar. Un quesillo, dulce de leche, palito de coco, cualquier patimongo, te va a bajar por el lado del balón. Te va a caer pesado, pero no tiene la calidad ni los nutrientes suficientes para que sea de bienestar y de provecho para ti. Por eso aquí la clave es aprender a elegir entre un pica pollo. Abre un poquito la boca. A elegir entre un pica pollo y una comida saludable. Ya. Puedes bajar. Elegir, por ejemplo, si tú vas a ingerir, por ejemplo, alguna bebida. Tú puedes elegir entre la cerveza, que no te toca por ahora, elegir entre el alcohol, elegir entre un refresco y elegir entre agua. Entonces, precisamente, tenemos que tener precaución y atención con las cosas que vamos a introducir en nuestro cuerpo. Todo esto, actividad física, va a ser totalmente necesario. Idealmente, tipo pesas o crossfit, más que ejercicios cardiovasculares. Los ejercicios cardiovasculares te apoyan a la pérdida del porcentaje de grasa mientras tú estás haciendo ejercicio. Cuando tú haces pesas o incluye ejercicios de resistencia, esa pérdida de porcentaje de grasa se va a prolongar. Ok, hasta cerca de 48 horas en la recuperación del músculo. Bien. La idea es aprender a elegir. Elegir para cambiar. Estas son herramientas que te apoyan a cambiar. Simplemente hacerlo mejor, hacerlo diferente. Y si tú simplemente vuelves a vivir de la misma forma, este peso que no te gusta en este momento, que tiene ese índice ya prácticamente elevado, la forma de mantenerte en el peso es haciéndolo bien. Si tú regresas a vivir esa vida que te llevó a ganar peso, olvídate que se desperdicia el efecto del balón. Y ahí vienen las personas que dicen, bueno, yo volví a engordar porque volvió a vivir de la misma forma. Estas son herramientas que te van a ayudar a cambiar. El cambio ya sí viene de tu actitud y tu disposición a hacerlo diferente. Vamos ya por la mitad del proceso. ¿Qué estás sintiendo? Llena. Llena. Eso es lo único que te vas a sentir. Las primeras 48 horas tú puedes sentir en algún momento calambra en el estómago, náuseas, es normal, inclusive episodio de vómito. Hay medicaciones que te estamos dando para eso. Eso disminuye esta posibilidad mínimo, pero si pasa las primeras 48 horas no nos preocupamos. A veces también da un poco de reflujo. A largo plazo te pueden causar este tipo de molestias, pero hay medicación. Normalmente después de 72 horas, o sea, después de 3 días, tú vas a sentir el balón cuando estás comiendo, que simplemente te cabe poca comida. A los 4 meses se disuelve una membrana vegetal que tiene, y después de 4 meses se disuelva, se vacía el contenido y tú vas a expulsar en la bolsita, en la evacuación. Normalmente, esa bolsita, normalmente tú la vas a expulsar y el 45% de las personas no se dan cuenta que lo botó el balón. Actualmente este es el balón más vendido en el mundo, obviamente por su forma de colocación y forma de retiro, y que todo esto viene con un plan de progreso monitorizado, porque trae una balanza, ahorita te la muestro, y trae un reloj donde podemos visualizar tu progreso y tener un registro formal de cómo vas. Aquí la clave no es ni que me baje el libra, aquí la clave es que tú bajes el porcentaje de grasa, y eso lo conseguimos con la actividad física y ahora con la alimentación apropiada. Ya estamos terminando. Respira profundo otra vez. ¿Estás sintiendo algo? ¿Qué sientes? Llega, pesado. Pesado el estómago, esa es la sensación. Déjate usted, ¿eh? Déjate. Bien, pues aquí ya terminamos de llenar, 550 cc de líquido. Vamos hacia ahora, una nueva imagen, para ver tu balón cómo queda. Vamos arriba con la imagen. Miren qué chulo se ve, este es el balón lleno, ok, esta es la línea de estómago, miren el balón redondito, miren aquí donde termina, y aquí donde está. Esto le va a ir chulísimo, chulísimo, chulísimo. Bien, seguimos, vamos a retirar el cablecito. Aquí se puede hacer un poquito de nada, nada de lo más de mucho. Ok, ok, es desagradable, vamos a la hacer la acción, la cerrellita para meterla. Después tú, ahí mismo y lo ponme cuenta hacia aquí. Ya. Mira aquí vemos la bolsa vacía, abre la boca. Listo, eso es todo. Mira las puntitas del cachete. Y ahí te da el balón instalado. No duele nada, no se me da nada claro. Se siente un poquito de nausea porque te están impunciando algo en la boca, pero nada. Ya sabes, prepárense. Tengo clic. Ok, una descripción breve de lo que es el balón el dicho. Tenemos que andar con este carnet en la cartera, ok, tú lo vas a guardar. Ok, porque no vayan a pensar que tú eres una mula en el aeropuerto, ok. Oh, porque se me va, ay Dios. Se va a ver en rayo, y por eso tenemos que tener registro del balón acá, que estamos utilizando. Ok, ay, sí. Y el programa incluye este reloj. Este reloj nos va a permitir contabilizar, contabilizar los programas por acá, pero vamos a contabilizar los pasos que vas a hacer todos los días. Así que cuando te están faltando, tú lo completas. La actividad física, cómo vas. Tu sueño, recuerda que te da un poco menos ocho horas. Si, usted la forma. Y tu frecuencia cardíaca. Acá con este programa, con este código QR, puedes programar tu reloj con la balanza y tu celular. ¿Recuerda? Entonces te incluye este reloj. Y esta balanza, que prácticamente es como un peso para... Sí, es un peso, una balanza electrónica. Si me dejas abrir, que no me acuerdo. Ese es para que me va a encargar nuevo. Exacto, ese es para que me va a encargar nuevo, exactamente. Mira, aquí tú vas a poder medir tu peso, tu metabolismo basal, ok. La cantidad de agua, tu masa ósea, el porcentaje de grasa, ok. Tu masa muscular, esto es lo importante, porque a veces queremos pues dedicar en 100 libras. Y no nos enfocamos si son libras de calidad, libras de grasa o libras de masa muscular. Si nosotros estamos en un proceso con una dieta baja en calorías o con dividiendo la cantidad y no hacemos la actividad física apropiada, pues tenemos masa muscular y ese es el objetivo. El objetivo es bajar de peso en base al tejido graso. También vemos tu metabolismo basal y sobre todo la grasa visceral. Que este tipo de grasa, la visceral es la que se asocia a la aparición de enfermedades cardio-metabólicas. Esta balanza la vamos a programar con tu celular. Y cuando la programamos, tú vas a poder pesarte, ok. Se mide la esperanza y tú vas a tener de hecho un registro con gráficos y todo de cómo va tu pérdida de peso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Níquido. Entonces vamos a proceder a programarla, tranquilo. Y aquí bajamos la aplicación para... Vamos a hacer lo primero. Se llama así. Alureo. Bienvenido. Y la grabas, ¿verdad? Entonces aquí se pone y para, tú pones el Bluetooth de tu celular. Y el Bluetooth va a mandar la señal. Cuando tú te esté llenando la aplicación, acuérdate del peso y la estatura. Tú lo completas y lo que vas a hacer es que cuando te salga donde me lo puse, doctor Pablo García. Claro. Ok. Te sube la balanza y cuando te sube la balanza, eso es importante que lo hagas hoy para que tengamos el registro del punto de partida nuestro. Ahí tú vas a tener el monitoreo y todo. Y luego tú haces la programación del reloj. El reloj tú, de la misma forma, tú haces scan aquí y puedes programarlo y sincronizarlo los tres. Con esto tú vas a medir la cantidad de pasos que tienes que tratar de llegar en mí. ¿De acuerdo? Eso también te va a dar conciencia de qué tan sedentario tú eres. Tu actividad física. También va a tener un registro. Tus horas de sueño. O sea, lo importante es que no te me quite el reloj. Para saber, para dormir, no te quites el reloj, pues entonces no vamos a poder monitorizar que también tú estás dormido. Acuérdate que si tú no duermes, tú ganas peso por liberación de cortisol. Y además, las personas que no se recargan van a necesitar una batería externa. Digamos, van a tener que comer más. Y por eso, muchas veces que no dormimos, preferimos comer tonterías al otro día. Y tu frecuencia cardíaca, que eso lo vamos a monitorizar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, bienvenida. Te voy súper bien. Señores, estoy súper feliz. No se siente nada. Me trataron muy bien. Que ustedes saben que yo sueño buenísima con eso. Y el doctor me trató excelente. Y nada, vamos a ver lo que pasa. Yo les voy a estar mostrando todo, paso por paso, junto con el doctor. Súper. Nos vemos. Nos vemos.